Kubi, cuencom Yala nole, yala nole, yala nole Kao mi wulala Ibe mwakoramaka, mishike saraka yobelada Wadabirilela, mamabarikeleleli Ibe mwakoramaka, mishike saraka yobelada Wadabirilela, mamabarikeleleli Yala nole, yala nole, jali akumate Alakani, mamale, yduye Woyi nafpule, ah, nafpule kile mani Mwokondidi el mo de gelela kamané Quelle haute parole, quelle voix fantastique Quel message clair et net Venant des petits paroliers Ils s'adressent à une lionne blessée Yala nole, yala nole, yala nole Banna djalo djeri Ko ala nole, fama ala nole Banna djalo, yini oula djeri ala Ala nole, masaya ala nole Fatmata djalo, eni oula fuladentia fwana la Ibe mwakoramaka, mwakamishike saraka yobelada Wadabirilela, ekele nema Ebe mwakoramaka, mwakasekika sonyerema kese saraka yobelada Wadabirilela, ekele nema Ibe mwakoramaka, mwakasekika sonyerema kese saraka yobelada Ibe mwakoramaka, mwakasekika sonyerema kese saraka yobelada Ibe mwakoraamaka, mwakoraamaka, mwakasekika sonyerema kese saraka yobelada No me dijeron, no me dijeron ni en una esposa. En este caso no nos danos no nos danos. No me dijeron ni en una esposa. Tiembra cada ampere y los danos no nos danos. Nadie le djeron, nadie le djeron, a lo que se va a llegar a llenar. Que no se ve' tan mal, no se ve' chdoc los tijones. No tenemos que estar si darnos frente a los coles. No tenemos que estar en la cápsula y así. Recuerda que si era la casa de Lama. Yo no me vayamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!